Nació en San Sebastián el 18 de septiembre de 1897 en el seno de una humilde familia numerosa. Comenzó a estudiar teoría musical y violín con Alfredo Larrocha en la Academia Municipal de Música de San Sebastián, para pasar más tarde a formar parte de la Orquesta del Casino de San Sebastián, con sólo 17 años. Más tarde, en 1918, acude a Madrid para tocar en la Orquesta Filarmónica. Gracias a su indiscutible capacidad musical consigue una beca de 1.500 pesetas de la Diputación de Guipúzcoa para ir a ampliar sus estudios musicales a Alemania, primero en Leipzig, donde tuvo su primer contacto en el mundo de la dirección al hacerse cargo de la Gotrianstein-Begorchester, logrando sus primeros éxitos, para luego continuarlos en Berlín, donde terminaría. Revisó y rescató obras del siglo XIX como Pan y Toros, de Barbieri, o Pepita Jiménez, de Albéniz, obteniendo un gran éxito artístico, pero no económico. Inicia su actividad lírica en 1931, al estrenar la opereta Katiushka, La Mujer Rusa, a la que seguirían otros títulos tan importantes como La Isla de las Perlas y Adiós a la Bohemia en 1933. En 1934 estrena La del Manojo de Rosas, con la que termina de cimentar su fama como compositor, tras otros títulos como No me Olvides o La Casa de las Tres Muchachas estrenados en 1935. Consiguió, en 1936, con la Tabernera del Puerto, uno de sus más resonantes éxitos. Se distinguió por su labor sinfónica y de cámara, que reúne también obras como Capricho Español, Suite Vasca, Chistulariac, etc. Siempre estuvo muy apegado a las costumbres vascas y reconoció en el caserío, de Jesús Guridi, una partitura magistral, pero un libreto que según él banalizaba al pueblo vasco y no lo representaba. Las simpatías liberales de Sorozábal le dejaron un tanto aislado tras la Guerra Civil Española, con lo que muchas de sus posteriores zarzuelas fueron representadas antes fuera de Madrid o en teatros de menor prestigio de la ciudad. Algunas de ellas son el ambicioso romance alegórico, Black el payaso, 1942, o El sainete Don Manolito, 1943. Realizó también contribuciones en el campo del cine, como la banda sonora de Marcelino Pan y Vino. Murió sin poder estrenar la que él mismo consideró su mejor obra, la ópera Juan José, que fue estrenada en versión concierto, en el Cursal de San Sebastián el 21 de febrero de 2009. Con su muerte en Madrid el 26 de diciembre de 1988, el recorrido histórico creativo de la zarzuela llegó a su fin. Su legado e influencia sobre dicho género fueron decisivos.